Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación, el 5 de copas a menudo se lee como una carta de dolor y pérdida. Pero esta carta también nos recuerda que la vida está llena de altibajos y que es importante recordar que hay esperanza después de la tristeza. Si se trata de una pregunta de sí o no, la respuesta no es muy clara en esta carta. Puede haber algún dolor o pérdida relacionada con la pregunta, pero aún queda una oportunidad de recuperación o renovación. Consejos de acción, tómate el tiempo que necesites para sanarte y procesar tus emociones. Intenta enfocarte en las cosas buenas que aún quedan en tu vida, en lugar de enfocarte en lo que has perdido. Mantén la esperanza y mantén el ánimo alto. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige Guía del Tarot y nos vemos en el próximo vídeo.